Ahí está, una de las muchas más amas de Horacio de la Mierda, una cantarina. Bueno, les deseo buenas noches, gracias a Leonardo por esto de abenicio y saludar a mi pueblo entero. Buenas noches, amigos, gracias. Gracias, Leonardo. A mis amigos, a toda mi familia, a Bolero. Buenas noches, amigos. 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 ¡Gracias! 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 Un Señor, Gabriel ¡Gracias! Venido del camino, ay, usted he aumentado the parts Tomó yo, brindó ¿se van a entrar? y la mujer es como mi te amo y la mujer es como mi te amo